Un liqueo de coolant y que parte está recalentando. El carro del 2000 está medio complicadito. Está un chorro clarito. Ya se cambió lo que es la bomba de agua, pero hay otro liqueo. No aguanto el vacío. Parece que fuera de ahí arriba de una de esas mangueras que está por allá. No quiere meterle más plata al carro. Y ahora, ¿y quién quita que tú prepares la fuga que tiene ahorita y luego falle el radiador? Porque también está podre. Para sí es relativamente sencillo ver la bomba de agua. Oldsmobile del 2000. Nunca más voy a meterme en el carro viejo. Tenía razón mi jefecito. Míster Giancarlo, ¿el overhearing vino después del liqueo o ya estaba haciendo overhearing y luego liqueó? ¿Tiene algún conocimiento de eso o no lo dijo nada al cliente? Como él no lo maneja mucho, como una milla, que cuando lo maneja un poquito más, entonces él ve como que está goteando antifreeze y luego empieza a subir la aguja más hasta el tope. También me bota un código de sensor de temperatura. Creo que está por la parte de arriba. También recomendar cambiar. El cliente aprobó el trabajo de cambiar la bomba. Algunas otras cosas más que se recomendaron. Le mandamos vacuum para poder llenar con coolant, pero no aguantó el vacío. Le hicimos otro cooling pressure test. Y se ve que está liqueando. Está me dando bomba, por favor. Es que por ahí está botando las burbujitas. Ahí están las burbujitas. Ahí empezó, ajá. Lo bueno es que al cliente le dijimos, como tapar cualquier cosa, o sea, tapamos el más grande y a ver si es que quedan más pequeños. El problema es que este pequeñito está medio galludo y va a implicar un desarme muy grande. ¿Y el liqueo es muy grande? No tanto como el otro que tenía, pero sí es grandecito. Bueno, vamos a ver. Lo peor es reparar un carro viejo que quede mal. Para sí, es relativamente sencillo ver la bomba de agua. Lo malo de los carros viejos es que es una caja de sorpresa. Y este tipo de carros, por lo general, uno se tapa un lado, boom, asoma otro lado. Sale por el hueco más grande. Y ahora, ¿y quién quita que tú repares la fuga que tiene ahorita y luego falla el radiador? Porque también está podre. Bueno, no sé, como se va a decir, me dice Jorge, no hay cómo mantener contentos a todos. ¿Qué tal? Decíamos, ya no hay arreglo. Va a dar nuestra mecánica, le arregla. Eh, la verga me he arreglado. Ustedes no querían arreglarme, me querían cobrar tanta plata. Ahorita ya sabes, ya. La próxima que llega a un carro viejo, revisé que no esté afectado adentro. No está afectado. Hice mi trabajo. Está bien. Se justifica ahora. No lo estoy robando. Claro. Gasté mi tiempo en eso. En fin, esperamos a ver qué dice Sean Carlos. Nunca más voy a meterme en carros viejos. Tenía razón mi ejército. Digamos que si el iqueo grandote que teníamos era 10. De esos 10, ¿qué tan grande es el iqueo que tenemos ahora? Ahorita es, pongámosle de un 3 a 4. El señor dice que solo maneja una milla del trabajo a la casa. Él dice que ahorita no tiene el dinero para continuar desarmando. El iqueo que ahorita tiene, si es que le ponemos así, de que estuviera trabajando normalmente, va a ser una gota cada minuto, pongámosle. Diciendo que mucho. Porque ahorita se ve que cae así bastantes gotitas, pero es por lo que está con presión. Entonces yo le dije, si le mantienes el nivel del coolant, vas a estar bien hasta que en algún punto diga, sabes qué, ahora sí quiero arreglar eso, ya. Vamos a tenerlo listo en cuestión de esto y que si le podemos echar un ojito a lo que no le sopla el aire y la luz que se le queme. Listo, entonces ya voy a acabar de armarle y a ver si me doy una vuelta con el carro a ver cómo está con el overgire, si recalienta o no. Entonces ayer lo que estaba pasando es que como estaba rota una manguerita de vacío, se había quedado en una sola posición, en la posición para los pies. Entonces lo que hicimos ayer fue ponerle una manguerita de enfrente, ya hacer que el vacío llegue hasta acá y que funcionen ya los cambios de dirección del viento. Y en la parte de atrás había un problema con los focos del lado izquierdo, el conector estaba como que con corrosión y aparte estaba la patita muy abierta. Entonces haciéndole un wiggle test empezó a funcionar eso bien. Otra cosa que vimos ayer también es que prácticamente lo que era el recalentamiento viendo con el escáner, pues ya no está recalentando. Y eso sería todo con este carro. Quedó todavía pendiente esa otra fuga, pero el cliente también ya no quiere meter más plata, entonces nos quedaríamos pendientes con eso.